¿Te consideras un buen conductor? Pues ya tienes el primer sí para ahorrarte hasta un 30% en tu seguro de coche con Génesis. ¿Tienes más de 30 años? ¿Hace más de 10 años que conduces? ¿Tienes alguna bonificación en tu póliza actual? Génesis es una compañía del Banco Santander y Metropolitan. Llámanos al 910 1510 y te ahorrarás hasta un 30% de lo que pagas ahora. ¿No deberías tú también llamar a Seguros Génesis? ¡Gracias!